Tres cantantes, Rafael, Joan Manuel Serrat y Sergio Dalma, y un político, Miguel Ángel Revilla, serán los invitados que acudirán a divertirse la próxima semana entre el lunes 6 y el jueves 9 de diciembre a El Hormiguero, el espacio de entretenimiento que presenta Pablo Motos y se emite de lunes a jueves a partir de las 21. 45 horas en Antena 3. El lunes, 6 de diciembre, El Hormiguero arrancará la semana con la visita del cantante Rafael, quien va a presentar Rafael 6. Cero en concierto. Este trabajo incluye los temas interpretados durante sus conciertos celebrados en el WeThink Center de Madrid dentro de la gira con la que conmemoró sus 60 años sobre los escenarios. A sus 78 años, a Rafael aún le sobra la energía para retomar la gira que tuvo suspender por la pandemia y celebrar con los fans su recorrido en la música sobre los escenarios más grandes de España. El martes, 7 de diciembre, Pablo Motos recibirá al cantante Joan Manuel Serrat, que se despedirá de los escenarios con su gira El Vicio de Cantar, 1965 a 2022 que arrancará en abril de 2022. Se trata de la que probablemente sea su última gira, en la que ofrecerá unos 70 conciertos por España y América. Joan Manuel Serrat también celebrará en El Hormiguero el 50 aniversario de una de sus canciones más míticos, Mediterráneo. El miércoles, 8 de diciembre, acudirá por primera vez esta temporada a El Hormiguero el político Miguel Ángel Revilla. El presidente de Cantabria repasará con Pablo Motos de la actualidad política de los últimos meses. El jueves, 9 de diciembre, Pablo Motos cerrará la semana con la visita del cantante Sergio Dalma, que presentará su último disco, titulado Alegría. El álbum, compuesto por 10 temas nuevos y dos bonus tracks, está cargado de optimismo y vitalidad. Sergio Dalma, además, se encuentra en plena gira de 30, y tanto, que tuvo que ser aplazada por la pandemia y en enero comenzará la gira de su nuevo disco. El catalán cuenta con más de 30 años de experiencia en la música y 4 millones de discos vendidos.